Música Autoridades de la Municipalidad de General Rodríguez Estuvieron ayer en la ciudad de Mercedes El motivo, hacer una recorrida por los jardines maternales municipales Atento a que se está proyectando en dicho distrito La posibilidad de construir un espacio similar Y de allí, bueno, están viendo de qué manera están funcionando aquí en Mercedes El profesor Fernando Pacciani, referente del área de educación municipal Hablaba con Mercedes Noticias en la mañana de hoy Sí, así es, estuvieron presentes, bueno Dos funcionarios del Departamento Ejecutivo de General Rodríguez Tanto la directora de educación como el secretario de gobierno Del municipio de Rodríguez Vinieron aquí a Mercedes Para conocer los jardines maternales municipales Ustedes saben que, bueno, nosotros realmente estamos muy contentos Por el trabajo que venimos desarrollando en los jardines maternales Tanto en el número uno que se inauguró allá por mayo del 2006 Como en el nuevo jardín maternal del barrio Calvillo Que inauguramos en abril del año pasado El intendente Selva siempre habla muy bien De todo lo que venimos desarrollando en los jardines maternales Lo considera un verdadero orgullo de nuestra gestión Y bueno, donde está, donde se reúne, donde puede Comenta acerca de los jardines Esto ha despertado un interés En los compañeros y amigos de General Rodríguez Que tienen intención de poder inaugurar De poder construir un jardín maternal para su localidad Entonces, bueno, vinieron a informarse A conocerlos, a saber cómo se desarrollan Estuvimos también durante la visita Acompañados por el inspector jefe de DIPREJEP El profesor Alberto Taijeiro Con lo cual, me parece que tuvimos una visita muy, muy fructífera Estuvimos primero en el jardín maternal número uno Después en el dos Vieron todo lo que tenía que ver con lo edilicio Preguntaron muchísimo, se interesaron muchísimo Sobre cómo es el sistema de incorporación del personal De los docentes El gasto que significa para el municipio El mantenimiento de ambos jardines Así que se fueron muy entusiasmados Esto se lo iban a comunicar al intendente de ellos Y obviamente van a ver si pueden empezar Junto con el inspector jefe A tratar de hacer las gestiones Para habilitar o a inaugurar uno allá Profesor, últimamente el intendente Se ha manifestado sobre la posibilidad De ampliar el trabajo en alguno de los jardines maternales Con una continuidad Sí, nosotros como siempre lo hemos hecho Y tenemos esta postura de trabajo El crecimiento de los jardines maternales es paulatino Es decir, queremos hacerlo tranquilo, despacio Firme, seguro Pero no se detiene Es decir, ya hemos habilitado en el mes pasado El turno tarde en el jardín maternal número dos Con una sala de dos a tres años Es decir, los chiquitos más grandes Los que ya están en la última etapa del jardín maternal Y todavía nos falta un crecimiento mayor Es decir, podemos estar inaugurando próximamente La sala de lactarios o de adambuladores Es decir, lo que hacemos es ir muy, muy despacio Pero el crecimiento es constante La sala de lactarios o de adambuladores Es decir, lo que hacemos es ir muy, muy despacio Es decir, lo que hacemos es ir muy, muy despacio Es decir, lo que hacemos es ir muy, muy despacio Es decir, lo que hacemos es ir muy, muy despacio Es decir, lo que hacemos es ir muy, muy despacio Es decir, lo que hacemos es ir muy, muy despacio Es decir, lo que hacemos es ir muy, muy despacio